José Luis Espert, muchísimas gracias por este tiempo. Un gran abrazo. Un placer, muy buenas tardes, te veo. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias, Carlita. Bueno, vamos a meternos de lleno en otro tema que tiene que ver con Mercado Pago, después de una resolución del Central muy polémica, que derivó en que Mercado Pago, la empresa de Marco Galperín, Mercado Libre, la plataforma de pagos, confirmase que por una norma del Banco Central, desde el 1 de diciembre, viernes, ya no tendrás vinculada tu cuenta bancaria a Mercado Pago. Pero esto ya les está ocurriendo a muchos que tenían vinculadas las cuentas bancarias con Mercado Pago desde el mismo día de hoy. Exacto. Bueno, de hecho, hoy yo recibí esa notificación que estamos viendo en pantalla, muchos lo recibieron por mail. Bueno, y empiezan muchas preguntas con respecto a esto, y muchísimas dudas que vamos a sacarnos con Julio López, experto en ciberseguridad. Julio, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué significa esta nueva disposición? ¿Qué opinión que estamos recibiendo muchos a través del mail y que se supone que será efectiva a partir del 1 de diciembre? Sí. Un poco como para primero dejar tranquila a la gente, el dinero que tienen las billeteras está todo bien, lo van a poder seguir usando, van a poder seguir usando el dinero que tienen ahí, o sea, en eso no está el riesgo. Lo segundo que todos tenemos que saber es que una billetera, la tuya, la de cualquiera de nosotros, se le ingresa dinero de dos maneras. Si vos querés poner dinero tuyo de tu cuenta bancaria ahí adentro. Sí. Una manera es que vos desde tu home banking a tu alias de mercado pago, o de igualado, o de cualquier billetera, le transfiera dinero. Entonces voy a mi home banking y pongo 100.000 pesos, pum, y se lo tiro a mi alias de mercado pago. Así yo le ingreso dinero a esa billetera. Sí. La segunda manera es yo desde adentro de la billetera de mercado pago, o alá, aprieto un botón y le pongo cuenta vinculada, la cuenta al banco mío, y desde la misma aplicación le digo traeme 100.000 pesos, traeme 50.000 pesos. Esa es la opción que se apaga de ahora en más a partir del primero. ¿Por qué existen dos opciones? Y este es el punto que va a generar erosión. Bueno, las billeteras se quejaban que algunos bancos ponían restricciones a los importes a transferir. O sea, había gente que en algunos bancos quería transferir 200.000 pesos y habían límites para transferir. Las billeteras encontraron en este mecanismo la manera de poder traer muchísimo más dinero, casi sin tope, creo que 600.000 pesos el tope en este momento, que podían traer directamente desde la aplicación y poder fondearse del dinero que vos tenés en tu banco. Esta es la opción que se apaga. ¿Qué es lo que le va a pasar a la gente? Al apagarse esta opción, la gente va a encontrar que, según el banco que tenga, se va a encontrar con límites en las transferencias y esto va a molestar y disgustar a más de un cliente. Esto no está bien poner límites, pero es el problema. Cuando el BCRA pone esta medida, dice que es por una cuestión de seguridad. Para evitar las estafas. Para evitar las estafas, exactamente. Acá hay algo de verdad y hay algo que no está del todo correcto. Las billeteras, para saltear estos topes que ponían algunos bancos, repito, algunos bancos, encontraron en un instrumento que se llama Devin la posibilidad de hacer esto, que vos desde tu aplicación puedas traerte dinero desde la cuenta de tu banco. Bien. Ese Devin, como lo manejan las billeteras, que es exclusivamente de una cuenta cuyo titular sea el mismo que la billetera, o sea, yo no puedo desde mi aplicación sacarte dinero a vos, es absolutamente seguro. Pero en la parte que sí es real es que el Devin como instrumento no es del todo seguro. ¿Por qué? Si querés les cuento que es un Devin, bueno, porque Devin se pensó hace mucho tiempo atrás y Devin es lo contrario a una transferencia. Vos hoy, en tu casa, decís, tengo que transferirle a la expensa, al jardinero, a la persona que me ayuda en mi casa. Son todas transferencias que vos tenés que disparar una a una con el importe, preguntar, che, ¿cuánto te debo? Etcétera. El Devin es todo lo contrario. Es, la gente de la expensa de tu edificio te requiere dinero a vos. Te requiero que me pagues 50.000 pesos. El peluquero te dice, requiero cobrarte 5.000 pesos. Y después vos, ¿qué haces? Vos vas a tu home banking, vas ahora a la parte de Devin y ves el listado de gente que está requiriendo dinero de tu cuenta. Entonces ahí está el de la expensa. Entonces vos cliques y decís, sí, sí, a vos te voy a pagar los 50. Ves en el listado que está el peluquero. Sí, 5.000, ahí van. Es al contrario que una transferencia. Pero, ¿qué es lo que pasó? La genialidad argentina y de los estafadores hizo que yo, Julio, te genero un Devin a vos. Sí. Y después yo te llamo y te digo, hola, ¿cómo te va? Soy de seguridad, del equipo de seguridad del banco tal. Y, por favor, hemos detectado una transferencia sospechosa. Tenés que ir a Devin, fijarte que dice 50.000, cliqueala y dale a aceptar para que no tengas que pagarla. Y estás haciendo todo lo contrario. La estás aceptando y te la están cobrando. Cobrando, claro. Entonces, el Devin era un instrumento... Vulnerable. Facilitó el delito. Facilitó el delito, exacto. Facilitó el delito. Pero era el mecanismo que usaban las billeteras electrónicas para saltear los topes que algunos bancos le ponían a las billeteras electrónicas. Y lo que va a pasar a partir del primero es que la gente va a tener problemas para fondear esta billetera. Esa es la realidad. Esto quizás te excede, ¿no, Julio? Pero digo, ¿por qué los bancos le ponían topes a las billeteras virtuales? Si en definitiva es mi plata. Si yo esa plata la tengo en mi cuenta, ¿por qué el banco me pone un tope para que yo la transfiera a la billetera virtual? Es profunda la pregunta y es profunda la respuesta. Si es legal poner topes y no. Ahora, ¿por qué pasa? Porque realmente, 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 y esto también, como todo hay una cucharada de verdad, una cucharada de cosas no ciertas, los fraudes, las cuentas de destino, la mayoría son billeteras electrónicas. Les guste a quien les guste. O sea, la mayoría de los fraudes terminan en una billetera electrónica. La cuenta mula es una billetera electrónica. ¿Por qué ocurre esto? Porque hoy en día hay un montón de gente que vive en la marginalidad. Y el estafador necesita una cuenta destino. Entonces, va una persona con un teléfono como este, se acerca a... Habilita una billetera virtual. Agarra un pibe en la calle y le dice, ¿tenés tu DNI con vos? Sí, bueno, te doy 5.000 pesos para habilitar un trámite que tengo que hacer en mi teléfono. Le da los 5.000 pesos. Gente absolutamente marginal. Y terminan generándole cuentas que terminan como mulas y terminan siendo el canal de desagote del dinero que roban en las cuentas. Que eso en la cuenta bancaria presencial se supone que está más limitado. Amén que la regulación hace que los bancos para abrirte una cuenta tengan un sinfín de requisitos y todo lo que ya conocemos. Lo que pasa es que es un mundo que se fue versus un mundo que llegó, que está presente. Esa colisión genera acá una situación de incomodidad respecto al mundo del cual ya nos acostumbramos a vivir pospandemia, que es un mundo hiperconectado, muy tecnológico, y donde vos desde tu celular haces prácticamente todo, por lo pronto, casi abrir la puerta de tu casa y encender tu auto. Entonces, definitivamente, la billetera virtual era un instrumento que la adoptaron la inmensa mayoría. Todos asociaron su cuenta bancaria. Por estos temas que estaba contando Julio y que estaba bien precisando vos, Helio, es que el Banco Central dice, bueno, la normativa a partir de diciembre, para evitar todo esto, es lice y llanamente que no puedan estar vinculadas. Y lo que ocurre ahora entonces es que empezás a expulsar en lugar de incluir. Claro. El tema es cuando vos haces todo con parches. El problema es este. ¿Por qué? Porque vos, primero, el de BIN se presta a la estafa. Sí, señor, se presta a la estafa. ¿Las billeteras electrónicas son el destino del cibercrimen? Sí, en la mayoría. Ahora, ¿existen topes injustos entre los bancos y las billeteras? Sí, también. Entonces, vos fíjate esto. Los bancos, cuando van a abrir una cuenta, tienen más erosión. ¿Por qué? Porque tenés que ir a poner la cara, poner el DNI, firmar un papel y, lógicamente, no todos generan ahí una cuenta. Entonces, ¿cómo tendría que ser el mundo bien? No tendrían que haber topes, no tendría que existir el de BIN, cada uno gira al lugar que fuera. Y las billeteras, tener muchísima más seguridad cuando dan de alta un usuario para que no sean las colectoras del delito. Guarda. También hay billeteras y billeteras. Y rescato a Mercado Pago porque es el número uno. Mercado Pago invierte muchísimo dinero en tener... Naranja de X. Naranja, el resto. Digo, el Banco Central sabe muy bien cuáles son las cuentas de destino de todo esto y creo que eso es lo que tendría que articular a los destinatarios donde el supercrimen lo prefieren, es por algo. Si sos la billetera número uno que recolectás el dinero, es por algo. Entonces, quizás hay que ajustar un poco más ahí. Pero ahora, fíjate, apagan el de BIN y la gente deja de poder transferir con toda libertad a las billeteras. Entonces, un parche que tapa otro parche, etcétera. No, no, no está bueno. Claro. Pero quería dar tranquilidad que la gente que tiene y utiliza las billeteras electrónicas, esto no tiene que ver con su dinero, van a tener disponibilidad, la van a usar como siempre. El punto de erosión en este momento está en que cuando la vayas a querer fondear, te vas a encontrar con el límite que ponga el banco que vos utilizás. Clarísimo, como siempre. Julio, muchísimas gracias por este tiempo. A ustedes. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Hasta allí, Julio López. Me dicen de un gobernador, bueno, sí, la decisión es, ojo, está en el ambiente económico, son dos temas del ambiente económico. Uno es este, que es el más popular y otro más engorroso, que evidentemente no vamos a abordar hoy, pero que es el título económico a todas luces. Se pincharon otra vez el contado con liquidación y el dólar MEP. A esta hora, creo que ya estamos en un nivel de casi 700 y algo. Hay operaciones que han contado con liquidación a 795. ¿Por qué está pasando esto? Porque definitivamente como ocurrió en la salida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Vanoli, les están dando instrumentos de salida para que desarmen Lelix, vayan a pase en los bancos. Las Lediv. Y efectivamente compren Lediv, que son instrumentos para vos quedarte en dólares ante una eventual dolarización. Claro. Es bastante más engorroso, complejo. Que en realidad te cubre de la inflación. Te cubre de la inflación. Es eso lo que termina sucediendo con las Lediv. Exactamente, que es un instrumento que creó el Banco Central. Está perdiendo más del 3,5% el dólar MEP y está cayendo el 2,5% el contado con liquidación una vez más y el dólar paralelo en 920 en la City Portenia, en el interior 940, 950. Porque no puede quedar con tanto gap. Ahora, no sé cuánto se va a sostener y todos están a la espera de cuánto va y a cuánto asciende el 3,50 del dólar oficial. Que el mercado lo ven 750 a piso. En una devaluación de más del 100%. Es un dato no menor. Está en 3,70. Ahora me dirá alguien y efectivamente es una devaluación del 100%. Duplica 3,75 a 750. Hoy contaba Pancho Olivera más temprano que el Banco Central vendió 5,000 millones de dólares en este instrumento. En Ledib. Exactamente. En Ledib. En Ledib. Mirá, hay una infografía de Salvador Vitelli que realmente lo grafica muy bien porque es un símil de lo que pasó en 2015. Y es la salida, la puerta de salida de tantos pesos que tiene la economía. Bueno, confirmo el anticipo de las...